Aún y cuando el recurso fue menor que el año anterior y este fue de 86 millones de pesos aproximadamente, asegura el titular del Servicio Estatal del Empleo, Clicerio del Real, que se va a cerrar con la generación de cerca de 6 mil vacantes, por lo que se espera que el próximo año el crecimiento y la generación de ocupaciones crezca tras la creación y crecimiento de empresas en Zacatecas. Mira, terminamos la feria número 12 en Calera hace unos días, que con esa fueron prácticamente una por mes. Entonces, estamos cerrando un poco más abajo de lo del año pasado, lamentablemente el año pasado se invirtieron en lo que fue becas, autoempleo y apoyo a repatriados, 91 millones, hoy vamos a estar por arriba de los 86 millones, vamos todavía a entregar iniciativas de autoempleo en los próximos días y un programa que estará arrancando el señor gobernador también, que estaremos iniciando en Zacatecas para aprovechar recursos de contingencia, que es un recurso que normalmente no llegaba a Zacatecas, que afortunadamente vamos a iniciarlo con un programa piloto este año y el próximo año tendremos acceso también a más recursos. Debo comentar que han sido las inversiones más altas, de cualquier manera, en los 34 años del servicio, estos dos años de administración del licenciado Miguel Alonso. Bueno, nosotros tuvimos un promedio, hemos estado manejando arriba de 500, 600, 1.000, 2.000 empleos en promedio, de los cuales nosotros cubrimos casi el 50% de la gente que nos visita y colocamos casi arriba del 70, 75% de las vacantes que nos han ofertado en este año y estamos hablando de cerca, arriba de 6.000 en lo que va de este 2012. Nosotros esperamos que vaya repuntando, creo que van a ir fortaleciéndose las empresas ya establecidas y sin duda estas mismas empresas están trayendo a otras satélites y yo creo que eso, yo creo que vienen los mejores años para Zacatecas en este 2013, en estos últimos cuatro de licenciado Miguel Alonso. Por esa cuestión viene lo del gas natural, las empresas también ya están viendo, estuvimos en la Ciudad de México y la verdad es que hay otra sensación ya en el aspecto de oportunidades de las empresas de instalarse en Zacatecas a raíz de que han sabido de que ya se inician los trabajos para que esté el gas natural. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.